Cambiamos el tema porque hoy este joven, Rubén Blanco, que no sé si están viendo, que se ha hecho tristemente famoso, el tiktoker acusado por el delito de difusión e incitación al racismo y discriminación, ha sido aprendido, como ustedes están viendo, en la ciudad de El Alto. Y en esta ocasión, para que responda a la denuncia realizada el pasado 17 de julio por el viceministerio de descolonización y despatriarcalización a través del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. El aprendido ha sido trasladado a la filsea de la ciudad de El Alto, donde se acogió a su derecho al silencio. Sin embargo, tiene otro proceso que le inició la gobernación de Potosí y el pasado lunes no se presentó a declarar en ese departamento, por lo que la fiscalía ha emitido la orden de aprehensión. El tiktoker en estos momentos está siendo trasladado hasta Potosí para que allí comparezca por los cargos en su contra. Nosotros hemos activado todos los mecanismos a objeto de solicitar un allanamiento al domicilio, mismo que se ha llevado a cabo esta mañana aproximadamente a las 7 de la mañana. Y es que se lo ha traído a dependencias de la FLCSEO. Sin embargo, no nos hemos quedado ajenos ante la denuncia que ha presentado la gobernación de Potosí, pues ellos se han constituido en víctimas de este caso también. En ese sentido, en vía de cooperación, nosotros como ya lo teníamos aprendido acá, es que hemos podido coordinar con el investigador asignado a ese caso y lograr la segunda aprehensión, puesto que él mismo tendría que haber comparecido este lunes ante la fiscalía del departamental de Potosí. Sin embargo, él mismo tampoco se ha hecho presente. En ese sentido es que hemos logrado la segunda aprehensión y ahora se lo han llevado, bueno, está siendo trasladado al departamento de Potosí, objeto de comparecer.